Estamos con Daniel Arimay, que el fin de semana ha salido una publicación donde se veía la cara de algunos representantes de Juntos por el Cambio diciendo que habían recibido la vacuna. Queremos saber si esto es así, obviamente, y qué pasa con eso. Ustedes pidieron también un informe en algún momento, ¿ya tienen una respuesta al respecto? Hola, buenos días. Gracias por el espacio para hablar de este tema, no solamente a nosotros, sino creo que también se publicaron concejales o no concejales, gente de allegada militante de la Cámpora también, como que se habían vacunado, y otras personas por WhatsApp nos han llegado también fotos de funcionarios del municipio también, como que se han vacunado. Y bueno, en realidad no lo sabemos, ni sí ni no, algunos lo han dicho, lo han negado por las redes, otros no han dicho nada. Y bueno, nosotros, particularmente yo y los cuatro que salimos en esas fotos desde Juntos por el Cambio, obviamente, negamos habernos vacunado. Es más, por lo menos Santiago Esperanza y yo desde el PRO, ni siquiera estamos inscriptos, o sea, no nos inscribimos todavía para hacer uso, porque estamos lejos todavía de los tiempos de vacunación por la edad que tenemos, y entonces, obviamente, dejamos el lugar, porque es lo que corresponde a la gente de mayor edad, con riesgo y esenciales, ¿no? Así que bueno, estamos lejos de vacunarnos. Pero bueno, es parte de lo que nosotros venimos diciendo desde que salió el tema de la vacunación VIP, digamos, en el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, hemos presentado un pedido de informes acá y le hemos pedido al área de salud que divulgue la lista de las 450 vacunas que llegaron al hospital, que son donde no tenemos el listado oficial. Bueno, nos han contestado la semana pasada de que no lo iban a hacer porque necesitan la autorización del Ministerio de Salud o bien de la Justicia. Bueno, ante eso nosotros le decimos que, si bien eso es así, es cierto, lo sabemos, estaría bueno que ellos mismos, el municipio, le pida al Ministerio de Salud que los autorice a mostrar la lista o que se presenten ellos mismos en la justicia pidiéndole que le autorice a mostrar la lista, atento, justamente todo esto que vos nos estás preguntando, que es las distintas acusaciones por redes y demás de distintas personas de salto, funcionarios o no funcionarios. Me parece que eso, con lo único que se salva es con la transparencia y con mostrar la lista. Uno muestra la lista y listo. Y, digamos, se terminan las habladurías, digamos. Entonces, justamente, el no mostrar las listas o el no tener intención de mostrarlas, porque si tuvieran intención, le pedirían al Ministerio o se presentarían en la justicia. Bueno, lo único que nos da a ver es que están ocultando algo, digamos. Entonces, justamente, para terminar con esto, hay que mostrarlo. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias, hasta donde, por las vías que correspondan, administrativas y judiciales, para que muestren la lista de los 450 vacunados en salto y listo, y ver que no pasa nada. Y ahí todos nos quedamos tranquilos, que hubo transparencia. Y si no hubo transparencia, obviamente, que paguen con lo que tengan que pagar, sea sanciones administrativas o judiciales, los que se han saltado la fila, como dijo el Presidente de la Nación. Bueno, Daniel, con respecto a esto, ¿qué necesidad? ¿Qué se gana? ¿Por qué crees que se hace este tipo de cosas que, la verdad, que no suman, o sea, y que generan esto, esta duda de que si se vacunaron, si no se vacunaron, si lo hicieron por vía legal, si no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué genera? Mirá, desde el lado del municipio, lo que creo es simplemente que si no se muestra la lista, pues se oculta algo, así llanamente. Porque si no... A ver, yo, municipio, a mí me piden, me acusan de algo, me dicen algo, me presento en la justicia, me presento ante el ministerio, pido la autorización, cuando me la autoricen, muestro la lista y se terminó. Digo, pero con estas fotos en redes sociales. Eso desde un lado, eso lleva justamente a interpretaciones. Y no quiere decir que los partidos políticos, porque después se confunde de que los partidos nos peleamos a través de las redes con estas fotos. Y en realidad es la misma sociedad a veces, la gente, que empieza a hacer esto porque realmente está cansada de que lo oculten cosas. Ven lo que pasa en Formosa, ven lo que pasa en el Ministerio de Nación, ven lo que pasa en muchos lugares. Ven que el presidente dice, no es tan importante, o sea, no es un delito que se saltee la fila. Entonces la verdad que la gente está cansada de que le mientan en la cara. Y realmente el intendente y el ejecutivo, o sea, nos han mentido durante mucho tiempo, en muchas circunstancias, particularmente, acordate, no sé, el debate el año pasado, previo a las elecciones, en el mismo debate, me acusó de que debía impuestos, cosa que era mentira, obviamente nunca se comprobó porque no era así, cosas así en el medio de un debate. Lo hizo adelante toda la gente en el debate. Entonces estas cosas me han difamado durante las elecciones, durante las campañas, con fotos y cosas que, bueno, y demás. Entonces tranquilamente esto puede venir hasta de mismo ellos para que se hable de otra cosa y no sigamos hablando de que publiquen las listas. Entonces el único responsable acá de que sucedan estas cosas, lamentablemente es el municipio. Si el municipio publica las listas de los vacunados, se termina todo. Entonces, no puedo contestarte al 100% por qué se hace, porque no sabemos quién lo hizo. Desde el lado nuestro de Juntos por el Cambio, obviamente nunca publicaríamos la foto de alguien cuando no tenemos certeza de que haya sucedido. Es más, si tuviéramos la certeza, iríamos a la justicia con nombre y apellido, como hemos hecho la mayoría de las veces donde tuvimos certezas de algún delito, digamos. Es más, seguramente vamos a recurrir como para que la justicia o las vías administrativas nos avalen, nos ayuden a que muestren las listas. O sea que del lado nuestro vamos a ir por donde corresponde. Hay otros que toman atajo y hacen estas cosas que realmente perjudican el día a día. Y a veces, no en el caso mío, pero por ahí hay gente que la verdad que los perjudica que le estén diciendo y tienen que dar explicaciones en su familia o en algún lado de que si se vacunaron o no se vacunaron. Me parece que es feo esa parte. Pero bueno, uno está acostumbrado, lamentablemente. Pero esto se soluciona con la transparencia y con mostrar las listas. A ustedes, gracias.